Me entregué a otros brazos ayer En busca de un amor que no encontraba Y al pasar el tiempo me encontré Desechoso y sin hallar lo que buscaba Y en las manos de quien me engañaba entregaba ternura y pasión como amor Y engañado por lo que creía yo daba la vida sin preocupación Y hoy tú llegaste a mi corazón Quietud Hoy que te tengo ya no voy a perderte Pues tú le devolviste a mi cuerpo la virtud Hoy que te tengo solamente vivo por tu amor Me entregué a otros brazos ayer En busca de un amor que no encontraba Y al pasar el tiempo me encontré Desechoso y sin hallar lo que buscaba Y en las manos de quien me engañaba entregaba ternura y pasión como amor Y engañado por lo que creía yo daba la vida sin preocupación Y hoy tú llegaste a mi corazón Que tú hoy que te tengo ya no voy a perderte Pues tú le devolviste a mi cuerpo la virtud Hoy que te tengo solamente vivo por tu amor Lelele la-la-la-la-la-la-la-lelelelelele-la-la ¡Pistón aquí no! Es algo que fruta en el aire y que me invita a confiar Es algo que llevo por dentro, que existe mi pensamiento, nena Y que no vives si tú no estás Es algo que fruta en el aire y que me invita a confiar Es que estoy soñando, que me estás queriendo, que me estás acariciando Que me dices que me quieres y es la verdad Es algo que fruta en el aire y que me invita a confiar Si no te tengo en mi camino, te digo Ay, pero quemarlo en mi destino, sin ti no puedo ni pensar Es algo que llevo por dentro, que me invita a confiar Y confío, pero chequeando Ah, 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 ah ¡Vale, Marabel! Es algo que fruta en el aire y que me invita a confiar Si, cien amores han pasado por mi vida Y ninguno me ha robado tu cariño y es la verdad Es algo que fruta en el aire y que me invita a confiar Pero que moñai, 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 goza en el ricabá Y con sol yo también Es algo que fruta en el aire y que me invita a confiar Amor como el que tú me diste, el que me brindaste No me habían brindado jamás Es algo que fruta en el aire y que me invita a confiar Porque cuando estoy contigo señalas tú el camino Y me siento en libertad Es algo que fruta en el aire y que me invita a confiar La seca tan fuerte es tu cariño Avanza, nena, que yo te espero, Madeleine Dame un besito y ven pa' acá Es algo que fruta en el aire y que me invita a confiar Es algo que fruta en el aire y que me invita a confiar